¿Cómo hacer licor de frutas en casa? Esa es probablemente la pregunta más común que todos los pinches borrachos me están haciendo a mí. ¿Quieren saber? ¿Quieren que yo les enseñe cómo es que yo hago mi licor de frutas? Bueno, aguanten, ahí va. Les voy a enseñar cómo yo hago mi hidromiel de frutas aquí en mi casa. Yo solito no tengo que comprar en ningún lado. Yo lo hago aquí de voladas. Se hace bien fácil. Te voy a enseñar cómo para que también te pongas tú bien pedote como yo. Bueno, esta va a ser una base. Con esta base que te voy a enseñar, con esta receta que te voy a enseñar, vas a poder hacer de todas las frutas. Sí, puedes hacer hidromiel específico de una fruta. Pero yo aquí te voy a enseñar la base para hacer todas las frutas que tú quieras con esta base de hidromiel. Vamos a empezar. Lo primerito que tenemos que asegurarnos es que todo nuestro equipo que hemos utilizado esté bien satanizado, bien limpio, bien desinfectado. Satanicen todo bien, por favor. Es indispensable este paso, satanizar todo. Aquí les voy a poner toda la lista de los ingredientes que vamos a ocupar hoy. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a echarle poca agua a este show. Nomás poquita agua. No llenarlo, nomás como por la mitad más o menos. Ahí ya, ya, ya dije poquita, no toda. Ok, vamos a agarrar las cáscaras de aproximadamente media naranja. Nomás se la pelan, nomás media naranja. Aquí están pasas, no las nalgas, no, no, nalgas, no, pasas, pasas normales, esas de uva seca, pasas. ¿Cuánto? Dos onzas, nomás poquillo. Aquí tengo yo exactamente tres libras de miel. Van a salir ahí los pendejos que, ay, compa, pues si la miel no se pesa, la miel se hace por mililitros y que la chingada, mamá mes. ¿Tú crees que la miel no pesa o qué? Ni que fuera de helio, güey. También la miel se puede medir por peso, no seas mamón. Cuando la venden hasta dice aquí cinco libras de pinche miel para que no estén con sus mamás. De que, ay, no, la miel es por mililitros, no por peso. Tres libras, tres libras. Ahorita vas a decir tú, estamos en México, ¿cuántos? No, haces la pinche conversión en la calculadora. Tú métete al internet. No tengo tiempo para esas mamadas. Tres libras, tres libras. Yo vivo en Nueva York 6 y aquí es todo por libras, compa. Esas mamadas, ¿qué? Ahí está ya, también no quieren exprimirle todo, no sean pinches culos. Lo otro que acabamos de hacer, el té negro. No verde, no rojo, no azul, ni de sabor negro. Negro como tu pinche alma. Así, negro. Nada más un sobre, nada más un sobre. No vas a aventarle que dos ni que tres. ¿Esto para qué es? ¿Para qué es el té? Para agregarle los taninos a nuestro pinche hidromiel. Porque si no le agregamos eso, cuando te lo tomes, va a parecer que sabe pura agua. Ya con eso, sientes un poco de chispas en la boca, hombre, para que le dé. Tú sabes, hombre. No te tengo que explicar todo si estás pendejo, pero no tanto. Ok, ya que te echamos nuestras tres librillas de miel, vamos a agarrar esta madre, mira. Le vamos a dar un mix, mix, un mix, mix. Aquí, revuélvelo todo acá, pero el chino. ¿Qué es lo que estás aquí logrando? Son dos cosas. Disolver toda la miel y oxigenar el agua. Porque recuerda que al inicio de nuestra fermentación, la levadura necesita agua para poder trabajar. Si la levadura no tiene oxígeno, no funciona, compa. El oxígeno es indispensable para todo ser viviente, no mames. Ni moca, te tengan que decir eso. Si no hay oxígeno, no hay vida. Entonces, aquí, mira, le estamos echando oxígeno. Así, haz de cuenta. Mira, bonito. Y estamos disolviendo toda la miel. ¿Qué hace falta? Disolver la miel. No hace falta porque la levadura le va a llegar. No hace falta. Pero uno que es mamón. Además, aquí, nada, me gusta enseñar los pinches musculotes que tengo yo. Para que vean cómo este pinche mamadote. Ya, que hicimos todo ese pinche pedo. Entonces, sí, mira. ¿Qué vamos a hacer? Pues le vamos a agregar el resto del agua. El resto del agua. No vayas a ser tan méndigo, miserable y que vas a quererla llenar hasta arriba. No, hasta arriba no. Más o menos por aquí, mira. Al hombro de ahí, ahí. Esto, por cierto, es un galón. Esto es un galón. Cuatro cuartos. ¿Cuántos litros? No sé. Haz la pinche conversión en litros. Es un galón. Así lo venden ya. ¿Quieres saber dónde compro todo mi equipo? Te voy a dejar en los comentarios el link de esta madre, de este garrafón. Porque sé que van a preguntar, ¿de dónde lo compras, compás? Te voy a dejar en los comentarios. En el primer pinche comentario. Ahí va a estar el link de esta madre. Para que te lo compres en Amazon bien baratote. Baratote, baratote. Además, si lo compran con mi link, me ayudan. Una pinche conversión mierdera. ¿No crees que me va a ser rico con esa madre? Una pinche conversión mierdera nomás. Para que uno haya ande de pendejo allí. Ayudándoles a vender más. Uno que anda ahí to pendejote. Pero no hay pedo. No hay pedo, dijo el saco. Ahí está. Ya que esta madre. Ya. Mira. Le hicimos todo ese pinche pedo. Ahora sí. Vamos a poner nuestro burbujador de aire. Aquí, mira. Se queda. Fualá. Mira, puro fualá. Y ahí está. Aquí le vamos a escribir. Ay, no. No es cierto. Se nos falta la pinche levadura. No seas mamón. Aguántame las carnitas. Se lo andaba yendo el pinche avión. Vas a preguntar. Oh, gran maestro. ¿Qué tipo de levadura vas a usar tú para esta gran bebida que estás preparando? Ahí te va, mijo. Mira. Es esta. Es esta. Si la guacha, si la licas, si la clasificas, si la divisas, esa también te voy a dejar el link para que compres esta madre. Son 5 gramos. ¿Necesitas los 5 gramos? No. Con 2 gramos necesitas. Pero uno que tiene billetes, yo sí le aviento todo el pinche paquete ahí. Mira. Ahí está. Esta ya la tenía yo reposando aquí, hidratándose por 5 o 10. Por 10 minutos. ¿Cuál de 5 o 10 minutos? Y ahora agarramos, se la aventamos tocha morocha, mira. Toda así, sin piedad, sin compasión. Un ingrediente que es opcional. No tienes que echárselo. No le hace falta. Pero uno que es mamón, y yo que tengo los billetes para andar tirándolos así como así, yo sí se lo he hecho. Ay, me gusta hacer bien mamón. Es este, mira. ¿Qué lo viste? Es nutriente para levadura. ¿Esto qué va a hacer? Esto lo único que va a hacer es que le va a ayudar a la levadura a que crezca sano y fuerte. ¿Me entiendes? ¿Que la necesita? No la necesita, porque para eso son las azúcares de la miel. Por eso es todo lo demás que alentamos, de eso se alimenta la levadura. Pero le va a ayudar. Es como que si le dieras pinches proteínas o una pinche inyección a una persona que se está poniendo bien mamada. Nada más es eso, eso es todo. ¿Le hace falta? No. No, pero la ayuda, claro que sí, la ayuda. Ya que le echamos nuestra levadura y nuestros nutrientes, ya que tiene todo, no necesitas que agitarlo más. La levadura va a encontrar la pinche comida. No necesitas que agitarla, ya no la agites. Así déjala, no hace falta. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí puedes tú anotarle la fecha que le hiciste, el día que le hiciste y todo ese pedo. Aquí apúntalo, para que no te olvides, estás bien pendejo y te voy a olvidar. Aquí apúntalo. ¿Por qué? Lo vamos a ir a guardar en un lugar oscuro. Un lugar donde no le pegue la luz, ni del sol, ni del foco, ni de nada. No le va a pegar la luz ahí oscurote, oscurote abajo de la cama, en una vitrina. Pero tiene que ser un lugar que esté calientito. No está caliente como yo, pero calientillo. ¿En qué temperatura? Pues a más o menos a mediados de los 70 Fahrenheit. ¿Cuántos en Celsius? No sé, no sé, no sé. Ahí está el pinche internet, búscale. Pero más o menos a mediados de los 70 Fahrenheit. ¿Qué es temperatura normal que tiene uno en su casa? Aquí con la calefacción y con el aire acondicionado. Ahí lo vas a dejar y lo vas a guardar aproximadamente, ¿qué te diré? ¿Qué te gusta? ¿13 manillas? ¿12 manillas? Más o menos, ahí lo guardamos. Después seguimos con el siguiente paso. Ya pasaron tres semanas de que hicimos nuestro primer fermentado. Aquí tenemos ya tres semanas después. Como podemos ver, ya nuestro líquido ya está más transparente, está más güerito. Haz de cuenta como cuando tú te vas al gabacho, te pones más güerito. ¿Por qué? No sé, pero se pone uno más güerito aquí en el norte. Aquí todos estamos más güeros. Ya se puso más clarito, más transparente. Ya no hay más fermentación. La fermentación ya terminó. Entonces vamos a proseguir con el siguiente paso. Por favor, pon atención. Le vas a sacar el aroma. Lo primerito que huele es a miel. Pero también salen los aromas de la naranja, de las cáscaras que le echamos. ¿No te acuerdas? Si no te acuerdas, vea a través del video. Le echamos cáscara de naranja aquí. La mitad más o menos de una naranja. Entonces, ¿qué prosigue hacer aquí? Bueno, lo que vamos a hacer es que este líquido que tenemos aquí lo vamos a pasar en un recipiente limpio para poderle quitar todo el pinche desmadre que tenemos aquí abajo. Toda la basura que hay acá abajo. Se la vamos a eliminar. Vamos a hacer lo siguiente. Ok, entonces ya vamos a transferir nuestra hidromiel de aquí a acá. Y nos vamos a ayudar con este sifón automático. También el link de esto lo voy a poner ahí para que se le facilite. Miren, esto es automático de One a la Two. Y de volada de Primudy. Agua es que se viene afuera como la mayoría de viejas quieren que uno lo haga. Pero no, esto debe ser adentro. Como a uno le gusta venirse adentro porque de afuera no good con mocos en la punta. Vamos a hacer esto y dejarlo abajo para que no se nos oxigene. También vamos a poner nuestro sifón no hasta abajo porque no queremos que esté sacando toda la pinche basura que hay acá abajo, todo el desmadre. Ese es el propósito de lo que estamos haciendo para no sacar. Y tú vas a meterlo hasta abajo para sacar todo. No mames, mejor basearlo en lo mismo. No, 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 no. Lo que queremos es que esté más limpio, que no haya tanta basura. Eso es lo que queremos. Así que no se lo pegues tan abajo. No seas mamón. Ok, vamos a esperar a que todo esto pase para acá. Ahí está. Ya acabamos de pasar todo nuestro líquido de allá para acá. Como pueden ver, miren. Aquí quedó un desmadre. ¿Sí ven? Todo un desmadre. Todo lo que le echamos hace dos semanas, tres semanas, hace el día se molido. Ahí está, miren. Las pasas, las cáscaras, todo. Todo esto es basura de la fermentación. La levadura, todas las azúcares de la miel. Ahí está todo. Ok, ¿ahora qué vamos a hacer? A ver, vamos a probarla para ver, nada más para ver qué tan buena está esta madre. Más poquito. Si no nos queremos poner pedos, esto nomás es para probarlo. Porque esto no está listo. Que te lo puedes mamar así. Sí, porque esto ya tiene que ser, que tiene 13% de alcohol, más o menos. Pero vamos a probarlo primero. No sabe, no está rico, pero no sabe feo. O sea, podemos mejorarlo porque he probado cosas mejores. Pero también he probado cosas. Bueno, ¿para qué te cuento? Entonces, esto que tiene, esto un poco, esto ya es un hidromiel, pero es un hidromiel seco porque la mayoría de las azúcares se acaban en la fermentación. Entonces, aquí ya es donde vamos a decidir qué tipo de fruta le vamos a echar. Vamos a hacer dos, tenemos dos cosas que preguntarnos. Una, me gusta así de dulce o le echo más. Quiero que esté más dulce. Si quieres que esté más dulce, más dulce. Ahorita es el momento para agregarle más miel. Porque estamos a ir a la segunda fermentación. Este fue la primera fase. Ahorita vamos a ir a la segunda fermentación. Así que estás en el momento adecuado para agregarle más miel si la quieres más dulce. Perfecto. ¿Cuánta? No sé, pues tú ven la agregando ahí. No mames, pues yo qué. Yo no conozco tus gustos. Lo que puedes hacer es ir a agarras, le agregas la miel, ¿no? La revuelves para que la disuelvas toda. Entonces, la vuelves a probar. Y cuando llegue el punto de dulce que te gusta, ahí paras de agregarle miel. Hasta ahí llegas. Entonces vas a decir tú, ¿qué fruta le voy a echar yo? Bueno, en este video yo lo voy a hacer de guayaba. Voy a utilizar esta bolsa. Miren, esta bolsa que es para colar. ¿Sí se acuerdan del video de la leche de almendra? Es la misma pinche bolsa. Es la misma pinche bolsa para todo. Sirve para todo. Hasta para guardar aquí la morralla. Mira, entonces aquí esto le vamos a echar frutas. Yo piqué 10 guayabas bien picaditas y las voy a meter aquí. Ok, aquí tenemos ya nuestras 10 guayabas. Dices tú que yo nomás tengo 8 en mi casa. Pues échale 8. Que tengo 15. Échale 15. ¿Cuántas tienes que echarles? No es. Las que tú quieras. Dependiendo de qué tan fuerte a guayaba quieres que sepa. Entre más guayabas, pues obviamente más a guayaba vas a ver. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a hacer un pinche nudillo. Ay, leve. También si no estás amarrando leones. Nomás para que esta madre no sabra. La vas a meter, mira. La vas a echar ahí. Mira, ahí está. Entonces, ya que la metiste ahí, tienes que asegurarte una cosa. Que el líquido no suba, no suba tanto. Ahí hasta parece que sé lo que estoy haciendo. Porque ahí tiene que estar exactamente ahí. Hasta parece que sé lo que estoy haciendo. Entonces ya hicimos eso. Ya le agregaste la miel para dejarlo lo dulce que quisiste. Ya le agregaste. En este caso yo, guayaba. Pudiste haber picado tú manzanas y metido manzanas. Pudiste haber picado mangos y haber metido mangos. O sea, aquí, por eso le digo, esta es la base para cualquier fruta. Podemos hacer hidromiel específica de una fruta. Sí, pero yo quiero enseñarles una para todas las pinches frutas. Porque voy a ir haciendo hidromieles poco a poco de frutas y les voy enseñando. Pero mientras tanto ya pueden ir haciendo los suyos y irse apendejando con frutas de ustedes de una vez. Para que no se esperen tanto. Ya la tapamos y le ponemos su burbujador de aire. Y ahí está, mira. Ahí está. Aquí vamos a hacer lo mismo que la vez pasada. Le vamos a agregar la fecha de hoy. La fecha inicial de nuestra primera fermentación. Le vamos a agregar cuánta miel. Le vamos a poner aquí cuánta miel le agregamos. Si es que le agregaste miel, tienes que pesarla. Tienes que ponerla en una báscula e irla pesando cuánto la vas echando. Después, cuánto le echaste a la fruta. Por ejemplo, yo le eché 10 guayabas. Anoto ahí 10 guayabas. ¿Por qué vas a hacer esto? Es importante que hagas eso. Para que tengas récord de lo que estás haciendo. Porque si al final del día el producto que tú hiciste en tu casa te gustó. Y dices tú, no, me gustó cómo quedó. Que te va a gustar. Te va a gustar. Yo sé que te va a gustar. Pues si eres igual de pinche borracho que yo, te va a gustar. No hay razón por la que no te guste. Quieres saber exactamente cómo lo hiciste. Qué le echaste. Para que cuando vuelves a hacerlo, sepas exactamente cuánto hacerlo. Para que te quede igual. Si no, te va a quedar de una manera ahorita y mañana de otra. Estás pendejo. Entonces, ok. ¿Qué vamos a hacer? Otra vez la vamos a guardar en un lugar oscuro. En un lugar a mediados de 70 Fahrenheit. Y lo vamos a dejar ahí. Como mínimo, a mí me gusta, dos semanas. Con dos semanas, para mí es el tiempo ideal para que ya esto sepa a la fruta que le echamos. Ok, perfecto. Vamos a guardarlo. Y seguimos en dos semanas. Dos semanas exactamente después de que echamos nuestras guayabas aquí. Esto ya está listo. Vamos a hacer. Vamos a destapar. Vamos a destapar nuestro frasco. Uh, la, la. Pura sabrosura. Puro vacilón. Esta madre huele a pura guayaba, compa. A pura guayaba, compa. ¿Te das cuenta como cuando te bajas al guayabo? Ay, huele bien rico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar nuestra bolsita. Vamos a sacarla de aquí. Y ahorita vamos a transferir este líquido para el otro limpio otra vez y vamos a probarla, ¿ok? Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a sacar nuestra guayaba. Procuren exprimirla lo más que puedan porque todo esto es tesoro, primo. No quieres que nada se desperdillice, compita. Mira, dale sus apretones. Ahí, pa' operas y rubirlas. Bueno, la voy a dejar aquí. Aquí que se escorra un poquito. Ya todo lo que le salga lo transferimos al final para acá. Vamos a dejar esto a un lado. Ahí está. Entonces, huele aquí, así como está, lo que voy a hacer es que le voy a dar una probadilla. Le voy a dar una probadilla para ver qué tal sabe. Nomás. Vamos a ver. Ahí nomás un chorrillo, un chorrillo, nomás un chorrillo. Que no nos queremos poner pedos. Bueno, yo sí, pero al reto. Huele acá en el video. Vamos a ver. Como les digo, ya esta cosa, a comparación de como cuando empezó, ya está mucho más clara, mucho más traslúcida. Los aromas a fermentación ya son muchísimo menos. Ya no huele tanto a fermentación. Todo huele un poco a levadura, tomando en cuenta que esto lleva apenas cinco semanas. Pero muchísimo menos que cuando empezamos, obviamente. A ver el sabor. Oh, la, la. Ah, cállate los ojos. No, hombre, no. Pura sabor. Sura, prueba. Entonces, como vemos, miren, esta cosa todavía tiene basura aquí abajo en el fondo. Entonces, lo que voy a hacer es que vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Vamos a transferir de este a este. Pudiera yo ya embotellarla. Pudiera hacer eso ya. Si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo sin problema alguno. No lo voy a hacer yo. ¿Por qué? Porque yo quiero que todo este sedimento que tengo acá abajo, no quiero transferirlo a las botellas que ya van a ser permanentes. Entonces, voy a transferir este aquí procurando transferir lo menos posible de sedimento. Para que en unas semanas máximo, no necesito más. Una semana más después que esté aquí, ya pueda transferirlo yo a mis botellas. Y tendrá mínimo si no es que probablemente ya no tenga sedimentos. Y así mis botellas van a estar completamente limpias, sin basurita. No que importe porque te lo vas a mamar tú. No es como que lo estás vendiendo. Pero si eres igual de mamón que yo, quieres que no tenga basuritas para que se vea como que eres más profesional y sepa lo que estás haciendo. Si lo vas a tomar con tus compas, con tu familia, yo qué sé. Los impresionas más que ni que tenga un pinche basurero ahí por todos lados. No se ve bien, no se ve bien. Sabe diferente, no, sabe igual. Pero no se ve bien. Ok, vamos a transferirlo. Perfecto, ya transferimos el líquido de nuestro recipiente viejo a nuestro recipiente nuevo. Como pueden ver, quedó aquí líquido y se fijan la diferencia de color. ¿Por qué? Porque este tiene mucho sedimento y este ya no. Este está limpito como cuando te acabas de bañar, hasta los pinches todos se te ven más blancos. Así también esto. Ya, haz de cuenta que le dimos un bañillo. Ya quedó. ¿Esto lo tienes que tirar? No tienes que tirarlo. Si quieres tomártelo así, te lo tomas. Yo me lo voy a tomar. No sabe igual de bueno que así, porque esto lleva un poco de levadura y la chica. Pero si lo que quieres es apendejarte, funciona igual. Ok, esto ya está aquí. Como les digo, pudimos haberlo embotellado perfectamente porque ahorita que estuve haciéndolo, me doy cuenta que esto ya prácticamente no tiene sedimentos. Fíjense, ya no hay sedimentos. Pero, te voy a ser sincero, yo soy bien mamón. Se me nota en la cara, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En vez de hacer eso, lo voy a tapar y lo voy a dejar ahí una semanilla nomás. Unos cinco días, ¿para qué tanto? Unos cinco días y después, eso sí, ya lo voy a transferir a las botellas. Y ya, se acabó el pedo. Cinco días después que dejamos esta cosa reposar más, está listo para que podamos embotellar ya nuestro hidomiel de guayaba. O sea, podemos observar que en verdad esta cosa no tuvo ningún cambio de la última vez. Como les mencioné, no hacía falta, pero yo de mamón decidí hacerlo. Pero no hace falta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a transferir nuestro hidromiel de aquí a las botellas. Y esto ya lo podrás dejar tú ya guardando ahí por mes, dos meses, tres meses, un año, dos años. O ya te lo puedes tomar directamente hoy mismo si tú quieres. Entonces, obviamente tienes que tomar en cuenta que esto, como el vino, entre más viejo, entre más repose, más suave se supone que tiene que estar. Entonces, vamos a hacerlo con ayuda de nuestro sifón automático. Este paso por lo regular, mi esposa, mi esposita me ayuda, pero lamentablemente hoy no va a poder, así que voy a tener que hacerlo yo solito. A ver cómo chingada se llama, por ahorita de que lo hacemos, lo hacemos. Aguántenme. Dijo mi esposita que siempre se iba a salir toda, así en pijama la pobre, pero dijo que no hay pedo, dijo el saco. Como pueden ver, todo nuestro equipo está satanizado. Aquí tiene burbujas, nunca va a faltar el pendejo que me diga, ay, compa, eso tiene jabón. No lo limpiaste bien, no mames. Ese es satanizador. El jabón es bueno, la espumita es buena, es tu amiga. Eso significa que hiciste bien el show. Ok, vamos a meter nuestra manguerita ahí. En el agujero. Entonces aquí le damos dos, tres jalones y fuga, dijo Fierro. Y miren, devoló en ping pong. Empieza este pinche pedo a hacer su efecto retrasado. Y chingue su madre luego para el otro. Ya está. Y ya tenemos una lista. ¿Y la otra? O sea, ya está, aguanta. Y así vamos a hacer todas. Ya terminamos de embotellar nuestro hidromiel. Como pueden ver, nos salieron cuatro botellas de estas que son de ocho onzas. Y casi dos botellas enteras de estas que son de dieciséis onzas. También llenamos varios de estos chiquitos que estos son de dos onzas. ¿Por qué chiquitos? Porque estos los vamos a regalar. Ah, son para ti. Ya sé que para el pinche mocoso. Miren, como pueden ver, ya quedamos nuestras vidromiles. Esto ya lo pueden ustedes guardar, si quieren, en el refrigerador para que sea fresco. Cuando lo quieran tomar, si piensan tomarlo rápido. O tomárselo ya. Tomárselo ya. O así, vamos a tomar uno para que lo pruebe. Vamos a decirles qué tal sabe. O también pueden llevarlo, digamos, a su sótano o a un lugar oscuro, fresco. Y ahí guardarlo para que repose un mes, dos meses, seis meses, un año, dos años. Lo que ustedes quieran. Entre más tiempo repose, más sabroso. ¿Sí o no? A huevo. ¡Ay, primo! Entonces, perfecto, ya. Vamos a hacer el cáliz. Vamos a probarlo. ¿Para qué le hacemos tanto al pedo? ¿Eh? Vamos a probarlo. ¡Ay, chiquita! Mira, mira. ¡Ay, ajá! ¿Cómo te tronó, mija? Como a nos. Ok, nomás un pegué nomás, ¿eh? No te lo vas a mamar. Este es para los dos. Miren. Tampoco y tú. No más, ahorita nos mamó. Esta botella, ahorita ella y yo no la vamos a mamar toda. Ah, no, no, no. Mídame la botella. Ah, no digas mamadas. Ah, salí. Mejor pégalas. Ah, cabrón. Espérate. Miren. Lo primero que tenemos que... Hay que catar las cosas bien, mija. No seas salvaje. Yo sé que vienes de rancho, pero aquí no enseñes el cobre. Vamos a hacer las cosas como se hacen. Vamos a catarlas bien. Primero tenemos que ir con lo visual. Tienes que describir cómo lo ves. Ah, cabrón. Le vale la vida esta. Ay, yo sé. Miren. Está bien rico. Esto está transparentito ya. Limpio. Va a aclararse. Como pase más el tiempo, se va a aclarar más. En los aromas. Bastante a guayaba, bastante. Pues es de guayaba, ponimos que se, porque huele a mango. No mames. Entonces es de guayaba, va a oler a guayaba. Guayaba con sus toques de miel. O sea, huele un poco, sí, huele un poco a la naranja, ¿eh? Porque esto lleva a cáscaras naranjas, por si no sabías. No sé. A ver si vamos a probarla. Está bien rico. Delicioso, amiguitos. Delicioso. Vamos a probar otra porque no le agarré bien el sabor. Ay, qué rico. Ay, güey. Hombre, pura pinche chulada. Puro bueno, puro bueno. A huevo. Así que ya saben cómo hacer su hidromiel de frutas. Si quieren un sabor en específico de una fruta en particular, déjenme saber. Si les gustó el video, no sean culos. Denle like, comenten, compartan. Suscríbanse, síganme. Todo ese desmadre. A ustedes no les cuesta nada y me ayuda a mí. No sean, no sean. Yo sé que son más culos que virija, diría mi tía Mela. Pero ayuden un poquillo aquí a la pipo, a la raza. A la gente de color cobre, a los correntillos como yo. Ay, no sean cucos ahí. Salud, primos. Ay, güey.